Oh Cody, come up Estamos viviendo chilling, estamos creciendo really Ya tuve el caso de oro falso, quiero el Richard Milly Yo prendo bate de béisbol, cabrón no prendo philly Tu grupo lleno de ratas, tu grupo lleno de trillis Yo camino, resto solo y resto acompañado Abuela dijo no te creas lo que te han contado Tengo muchos problemas que mato echando bajo Tengo muchos enemigos pero estoy blindado Si quieres pagarme te aviso que es caro Tengo mucho por hacer, yo no le paro Lo he ganado, lo he invertido y lo he doblado Juego solo, yo no paso por el aro Tom y coro en la boutique Tanto pique te parece la fashion week Otra noche más que me encontraste por Madrid Otra noche que nos amanece sin dormir Esto es la nueva ola, que no mire la ciudad Si por pasta no descanso, si por ti me pasa igual Si quieren tirar de coro, vemos quien le tira más Y si quieren verme solo, tengo una barra de metal Puta, eh oh Vino, resto solo y resto acompañado Abuela dijo no te creas lo que te han contado Tengo muchos problemas que mato echando bajo Tengo muchos enemigos pero estoy blindado Tengo muchos enemigos pero estoy blindado Con el colectivo Si necesitas sal ya sabes donde ¡Suscríbete!